Cada vez hay más páginas web, más aplicaciones, más gurús, incluso más libros que insisten en lo que tenemos que hacer a nivel de ejercicio, más ejercicio, movernos más. Y en cambio, al mismo tiempo, el sedentarismo y sus perjuicios siguen creciendo. Entonces, en Caminas a Altabaya yo propongo algo totalmente distinto. Una visión basada más en la responsabilidad, el compromiso, la conciencia, la autonomía y sobre todo el movimiento. No el ejercicio, sino en el movimiento que podemos hacer desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir por la noche. Es evidente que la propuesta del fitness y el deporte están fracasando en este sentido. Y más que nada es porque el sedentarismo de base no es tanto un problema de falta de ejercicio. Sino de falta de movimiento. Y el movimiento no es algo tan simple y tan reduccionista como nos han planteado. Lo que nos motiva, lo que necesitamos hacer, las posibilidades reales de movimiento que tenemos son algo mucho más complejo. Y vale la pena primero tener como una visión un poquito más amplia del asunto para después hacer lo nuestro. Involucrarnos en el proceso y al final tomar las decisiones oportunas respecto a cómo nos movemos en el día a día. ¿Qué sentido tendría estar una hora todos sentados, una sala llena de personas sentadas, más tiempo de que ya pasan sentadas, hablando sobre un libro acerca de actividad física, de movimiento, sobre todo movimiento integrado en el día a día? Pues entonces en la presentación, lógicamente, durante algunos minutos lo que vamos a hacer es precisamente eso, es incrustar un poco de movimiento, más que nada para que la gente vea que hay más posibilidades, aparte del ejercicio o del deporte, en cuanto a actividad física, que en realidad se pueden hacer en cualquier lugar y son mucho más divertidas, más estimulantes, más diversas, que el cuerpo necesita diversidad de movimiento, más que machacarse en un sentido repetitivo. Y al final, sobre todo, algo que podemos compartir con los demás, con nuestra comunidad. Entonces, este desde luego será el hecho diferencial de la presentación. Anímate a venir porque la parte práctica de la presentación será un claro ejemplo de esas soluciones y propuestas más experimentales que te propongo en el libro. Así que es una buena oportunidad para sacarle más chicha a todo lo que has leído. Te espero el viernes 28 a las 7 de la tarde en Casa Libra de Rambla de Cataluña, en Barcelona.